Entonces, ¿para qué es que tú quieres esos 50 pesos? Para un pim-pam. Para poner en la nube voladora como Goku fase 4. Pim-pam. ¿Y qué es lo que es eso? Un peñón. ¿Y qué es lo que es? Un peñón. A ver si me da para caerle atrás a la patrulla y a la policía. ¿Tú le quedas atrás a la patrulla y a la policía? Sí, pero no tengo el peñón puesto. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que pasa? Porque yo creo que ellos son los rehenes. ¿Es verdad? Claro. Y yo tengo el pim-pam puesto. Como tengo el pim-pam puesto, yo creo que ellos me lo van a quitar. Y yo de una vez me teletransporto. ¿Cómo me teletransporto eso? Ahí. Pero, ¿tú tienes que dejar esa vaina porque se hace daño? No, ¿quién dice eso? Vitamina C. ¿Qué es eso? Vitamina C. Yo me teletransporto, a donde yo quiera. Hasta no me cuse ahí. ¿Qué es lo que es eso? Me cuse ahí. Pues otro mundo. ¿Otro mundo? Sí. El mundo de pim-pam. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha.